Con su moral, el gestorero empieza a andar, va murmurando cositas, va plasmando lo inmoral. ¿Qué me contás? Un gestorero de ciudad, con su camisa amarilla, y una daga artesanal. Si se pone pesada la gorda, flaca fea, linda forra, y no sabes cómo actuar. Me presento, soy el gestorero, tengo a usted muy poco enredo en el dolor. El gestorero del amor, diligenciando una traición, se dirige a Ventanilla, él sabe de buena atención. El gestorero del amor, diligencia a tu desamor. Puede que hoy el sol no brille, pero él ganó tu corazón. Si se pone pesado el gordo, flaco feo, lindo forro, no llames, debes actuar. Y si, pinto una cumbia de losas, y pitito, y mucha rosca, aquí estaré. El gestorero del amor. Si se pone pesada la gorda, flaca fea, linda y forra, y no sabes cómo actuar. Me presento, soy el gestorero, tengo a usted muy poco enredo en el dolor. El gestorero del amor, diligenciando una traición, se dirige a Ventanilla, él sabe de buena atención. El gestorero del amor, diligenciando una traición, se dirige a Ventanilla, él sabe de buena atención. El gestorero del amor, diligenciando una traición, se dirige a Ventanilla, él sabe de buena atención.